¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para esto tendrán 90 minutos. ¿Oído? ¡Sí, chef! Queridos cocineros, el tiempo en el reloj comienza ahora. Queridos cocineros, el tiempo en el reloj comienza ahora. Bueno, pues ha sido muy interesante dar esta clase. Pusieron mucha tensión. Y entre Kadi y Ingrid hay algo, ¿eh? Se tiraban duro. Ah, ¿de veras? Se tiraban duro, sí, sí. Mi interés en ningún momento fue interrumpir la clase. Habla demasiado, interrumpe a todo el mundo. Yo creo que todos estarían muchísimo más tranquilos y se va a dar la competencia. Y le salió el tiro por la culata, como decimos los dominicanos. Ahora está ella en eliminación y yo en el balcón. La verdad que yo no sé si hoy tú has sido un amigo o un enemigo. Lo que tú hiciste al ojo es muy simple, pero me imagino que no lo es. No hay nada muy complicado. Nada más si tiene varios pasos, pero... Es un reto muy, muy complejo. Creo que hasta el más difícil hasta ahora. Así que, pues, tengo que lucirlo, si no, me voy a casa. ¿Cómo va la monja? Ella va bien. Lo más difícil del reto es preparar el pescado que esté en su punto. Para mí, feletear el pescado me resultó bastante fácil. No fue un proceso muy difícil. Ya, deja el chau y corta. Filetear el pescado es un poco menos complicado de lo que esperé que iba a ser. Mira la caneta. ¿Están viendo cómo está cortando Andrés ese pescado? Bueno, o sea, está destrozando un magi-magi perfecto. Le está cortando el pescado, el filete, con la línea de... De la sangre. De la sangre en medio, en medio, quitándole las orillas para que quede en medio la sangre de línea. En realidad era muy sencillo. O sea, el lomo superior, coges el pedazo más bonito y listo. Es que obvio que hay personas que hoy pusieron atención y otros que no. Lo que me falló ahorita en el corte del pescado es simplemente la falta de experiencia. Necesito más práctica. Arzobispo es bueno con el pescado, con filetear. Sí. Él está bien. Se nota que lo ha hecho. Estoy fileteando el pescado y estoy muy concentrado. Me estaba recordando como en la clase que nos dio Jeff Benito. El de arzobispo. Se ve muy bien. Me quedé, honestamente, me siento hasta orgullosa. La atención al detalle y el respeto del ingrediente, más que nada. Lo que yo me pregunto es cuántos de ellos han manejado también con un abulón. Tal vez el pescado es más común, pero el abulón no todos lo saben cocinar. El abulón es lo suyo, sí. ¿Cómo? ¿Abulón o bulón? Abulón. Yo en mi vida había escuchado eso, ¿sí? Abulón. Abulón. Siempre se me olvida ese nombre. Bueno, ingredientes que seguramente no han trabajado mucho. Es algo nuevo para ellos. Claro, el nopal, pues a excepción de lupita, pues yo creo que nadie prácticamente ha trabajado con el nopal. A ver cuántos terminan, como decimos nosotros, alguatados, ¿no? Exacto. Mira, eso puntito. Y a ella nadie le dijo eso, y a mí me autónoma. Sí. Y eso lo avanza rápido porque lo permite que se le quite de una vez, no se puncha menos. Qué nivel. Mira, muy bien. Tú ves lo que Ingrid está haciendo, vea, ya lo está haciendo uno a otro. Hola, Sor Juliana. Hola. ¿Cómo se sintió fileteando el pescado? Me sentí bien. ¿Y el abulón? Pues lo único fue que se me fueron los dientecitos. Yo tuve que sacárselo un poquito con el cuchillo. Ahí está, ya lo solucioné. Cuidado ahí con los dedos, ¿eh? Tenemos que ir aprendiendo. Esto es un continuo aprendizaje. Bueno, mucha suerte. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Arzobispo? ¿Cómo va la cosa? Excelente. ¿Qué es lo que crees que va a ser más difícil? El pescado va a ser lo más difícil, pero ya he hecho pescado anteriormente y a ustedes les ha gustado la cocción. Nunca lo hubiera usado tampoco el nopal, nunca. ¿Nunca has usado nopal? No me digan ignorante, pero no sabía que eso se comía. Es súper sano, ¿eh? En mi país hay mucho, pero en las matas. Y yo digo, no una mata, eso puya y yo digo, no, no voy a comer eso. Madre, cuidado. Cuidado, cuidado. Tápelo, madre, tápelo. Sí, tápelo, está bien. Cuidado, que tenemos que llamar a Ángel para que apague el fuego después. Ay, ya venía, ya venía. ¿Ya está? Ok. Querida Ingrid, no improvise como hizo con la paella. ¿Cómo te fue la fileteada del pescado? Bien. Nunca había fileteado un pescado tan grande. Tengo la salsa verde ya lista. Y este pescado sí sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, el dorado. ¿Cómo se llama? El dorado. El dorado. Muy bien, bueno, cuida tu tiempo, ¿eh? Ok, gracias, chef. Good luck. Pues la verdad que me estoy divirtiendo aquí en este reto. Me gusta que es un reto muy técnico, tiene muchos pasos y que requiere mucha concentración. En los retos anteriores, la persona que yo siempre digo que se va a ir, no se va. Entonces yo creo que esta noche me voy yo. Yo sé que tú querías que yo me fuera, ¿verdad, Andrés? Cógelo ahí ahora. Te vi como que estabas peleando un poco con el pescado, ¿no? Lo que pasa es que me trató de morder, yo tenía cuchillo y ya perdió. ¿Y cómo quedó él al final? Mal. Espero que no sea así. Mucha concentración que es eliminación. Sí. Suerte. ¿Y Andrés cómo lo ve? Pues parece que tuvo una batalla con el pescado. Ahora se trata de dos cosas, el montaje y el sabor. Claro. Así es. Se ven muy relajados y recuerden que es prueba de eliminación. Mira, él está mirando el de reloj, mira. Él lo está mirando. Pon el maldito pescado a su hijo. Siempre la loca de Cádiz, siempre está con su locura. ¿Qué hay de tocar lo otro? Yo le estoy diciendo, mi niña, tranquila, yo tengo todo controlado. Ponlo. Pon el pescado. ¿Qué está esperando, mijo? Yo lo voy a meter a mi manera. Ella quería que yo me tire el pescado antes. No. Lo que se me va a pasar pescado, yo pienso que ella me quería como un joder, parece. Esperó lo exacto 10 minutos para ponerlo. Tienes la estrategia. Que otra persona me ayude no me molesta, pero ella sí me molesta porque siento como una mala fe. Comentarios que vengan del Calcón, yo creo que no son de ayuda, no sirven para nada. No sabes si viene en forma positiva o en forma negativa o simplemente están tratando de tener alguna estrategia contigo. Les quedan 5 minutos, chicos. Estoy cocinando el filete de pescado, cuando ya lo tengo listo me doy cuenta de que quedó muy oscuro. Bueno, la competencia está corriendo y ya sin tiempo se sube la presión. Les quedan 5 minutos, chicos. Estoy cocinando el filete de pescado, cuando ya lo tengo listo me doy cuenta de que quedó muy oscuro. Bueno, la competencia está corriendo y ya sin tiempo se sube la presión. Se le quemó. Se le quemó. Menos mal que tengo un segundo pedazo de pescado. Voy a sazonar un poquito con menos polvo de chile y lo voy a cocinar. ¿Estamos bien? Pues la verdad es que se ven bastante bien todos. O sea, me preocupa un poco que solo Julián ya emplató, pero en realidad se ve muy bien. Creo que este es uno de los retos de eliminación más parejos que he visto. Creo que ya estamos viendo la evolución de todos los competidores y le están echando muchas ganas. He estado en su lugar y ninguno de ellos se quiere ir a casa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos arriba. Me siento bien. Creo que visualmente logré replicar el plato del chef Benito. El plato está perfecto. O sea, lo hice exactamente como él lo hizo. Yo lo hice exactamente igual. Si me voy a esta noche, me voy tranquila. Fue un proceso de aprendizaje. Y lo considero que lo he hecho. La persona que creo que podría irse a casa es Sor Juliana, ya que no sé si han memorizado todos los ingredientes. Son bastantes y puede que se haya la persona. En esta ocasión, nuestros jueces probarán cada uno de sus platos. Recuerden que está en juego un premio muy especial, pero también la eliminación. Adelante, jueces. Andrés, pase adelante. Espero que el punto de cocción del pescado esté bien. Espero que el nivel de acidez, el nivel de sal del plato esté bien. ¿Qué se siente cocinar con el delantal negro? Es más oscuro. Era mucho que no te lo ponía, ¿no? Sí, tenía esta la segunda vez que me lo pongo. Linda presentación. ¿Cómo se te ocurrió? Lo vi por ahí. ¿Está contento con el resultado? Estoy contento. ¿Te alcanzó? Porque vi que por ahí de repente como que era poco el pescado, ¿no? Sí, tuve un problema con el pescado. Esa fue la pieza salvavidas. La primera pieza se ahogó. Qué bueno que tenía una porción generosa. Si no te hubiera quedado corto. Exactamente. Respecto al sabor, la verdad que antes de poder, digamos, tener un juicio más equitativo, voy a seguir probando los otros platos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, chef. Muchas gracias, Andrés. Gracias, chef. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Gracias, chef. Andrés, muchas gracias. Puede pasar al frente, por favor. Claro que sí. Gracias, chefs. Ellos son así. Mantenla y mi tera está fina. El próximo plato que queremos probar pertenece a Ingrid. Cuéntame, ¿cómo te sentiste en este reto? La verdad, me sentí muy bien. Me siento muy afortunada de haber tenido una masterclass de chef Benito. ¿Qué te parece la cocción de tu pescado? Me parece bien. Está muy bien. El emplatado te quedó muy bien. Me siento impresionada. Qué hermosos platos. ¿Qué haría diferente, Ingrid? Un poco más de acidez. Un poquito más para que balancee con la acidez también del tomatillo. Gracias, Ingrid. ¿Y el que puede tomar la decisión, Benito? Decir sí o no. Muchas gracias. Gracias. Me preocupan mucho los comentarios de Chef Benito y en este momento solo van a contar los pequeños detalles. Muchas gracias. Gracias, chef. Muchas gracias, Ingrid. Puedes pasar al frente. Gracias. Vamos a ver lo que le dicen a nosotros porque hasta ahora a la Andrea no le dijeron nada. Yo prefiero que me digan por lo menos algo para que no me digan nada. Arzobispo, a la mesa de los sacrificios, por favor. Andela, ¿vamos para allá? Iba a ser chef primero que lo va a probar a la crema. ¡Ay, chapocho! ¿Qué tal, arzobispo? Hoy estoy bien. Hoy no estoy demasiado bien. Hoy estoy bien nada más. ¿Y por qué no está demasiado bien? Abduin, estoy en reto de muerte, imagínate. Claro, esta podría ser la última vez que estás aquí al frente. Por eso mismo, nada más estoy bien. Bueno, ya veremos. No está demasiado bien. Muchas gracias. Y yo me asusté y yo dije, wow, ya que yo hice mal. Hasta el momento, visualmente, todos se parecen. De sabores, casi, a diferencia de matices entre uno y los otros. Y es el problema más grave, yo diría. No sé. Vamos a ver. Muchas gracias. Ay, no me gustó eso que le digo de chef. No son origen. No, no son origen. Mira, me dicen eso y me tiro el mismo a peso. ¿Alguna vez tú habías fileteado un pescado de esa camada, de esa medida? No tan grande, no. Como te dije anteriormente, lo que se prende no se olvida. Se notó. Te estábamos viendo desde acá y nos quedamos bien impresionados con el respeto. Gracias. Un picocita la salsa. ¿La probaste? Sí. Muchas gracias, arzobispo. De nada. Arzobispo, muchas gracias. Puedes pasar con tus compañeros. Sor Juliana, puede pasar adelante. ¿Qué? ¿Qué? La mejor persona para dar el juicio final va a ser Benito. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Cindy, ¿qué se siente tener a Sor Juliana así de abandonar la competencia? Yo tengo una psiquiatra que me va a ayudar con la culpa si sacan a la hermana. Espero que no haga falta. Ok. Sor Juliana dice que no es necesario. Esto es un consejo para todos. El pescado es una proteína muy delicada. Entonces, las pinzas esas gigantes para voltear chuletones, no hay que utilizarlas para voltear al pescado. Hay que utilizar una palita. Está un poquito ahí medio. Muchas gracias. Sor Juliana, puede pasar adelante, por favor. El ganador de este reto va a recibir un premio especial. Así que ahora es momento de que los jueces pasen a deliberar. El ganador de este reto va a recibir un premio especial. Así que ahora es momento de que los jueces pasen a deliberar. ¿Qué no se sabe? A Andrés no le dijeron nada. Escuché lo que me dijeron a mí, escuché lo que le dijeron a mis compañeros y todo es muy neutral. Puede ser cualquiera ahorita. Dios mío. El corazón se me estaba saliendo y yo, Dios mío, no es posible que ya mis sueños me van a acabar ahora. Voy a tener que irme a la casa, Dios. No puede ser, no puede ser. Y estaba ahí, ahí. Yo estoy en una actitud de que cuando me digan, Sor Juliana, hasta aquí llegaste, hago mi maletita y me voy feliz para mi Puerto Rico. Pero mientras tanto, tengo que esforzarme y dar la milla extra. La verdad que está difícil. Ha sido un reto muy parejo. Así es. ¿Se ven iguales? Estuvo muy cerca. Está más que claro que hay una evolución. Mire, la verdad, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ¿qué pasa si habría un empate? No. Benito. Un segundo más. Venga. Duraban mucho tiempo, ahí estaban indecisos y por eso fue que me puse más nervioso. O sea, en realidad los cuatro pescados en la cocción estaban en el punto todo, que al final de cuentas es lo más importante. Yo por lo menos me quedo tranquilo. ¿Tú? Sí. ¿Estamos listos, no? Vamos. Sí, vamos. Por favor. Quiero felicitarlo a todos porque los cuatro han replicado casi a la perfección el plato de la clase magistral de Benito. Uno de ustedes, además de conseguir sabor, ha demostrado mucha destreza cortando el pescado. Y queremos premiarle con un regalo muy especial para un cocinero. Unos cuchillos MasterChef. El ganador de este premio es... El ganador de este premio es... Arzobispo. Me alegro por él. En ese momento dije, no. Entonces, si él ya no, pues yo creo que puede que sea yo la que se va de casa esta vez. Arzobispo, estamos muy orgullosos de cómo cuidaste ese pescado. Te lo mereces, de veras. Muchas gracias. Arzobispo, estás a salvo. Enhorabuena para él. Pero el muchacho estaba bien asustado. Yo creo que si le decían algo negativo, a ese muchacho le daba algo y se desmayaba allí. No solamente se ganó los cuchillos, sino que se fue al balcón. Quedamos tres. Cada vez se pone más difícil la cosa. Ahora estoy demasiado bien, ahora sí. Ahora sí, demasiado bien. Ay, ya el aire se me bajó así, digo yo, por fin, Dios, de la que me salvé, dije. Bueno, yo sí quisiera recalcar una vez más que de verdad, lo hicieron muy bien. Muchas felicidades, ¿eh? Siguiente participante que sube al balcón es... Ingrid. Vaya, Julián. Muchas gracias, Chefs. Me siento feliz de tener el segundo mejor plato. Si se iban a quedar dos personas al final, yo no quería ser una de ellas. Ya, tío. ¿Están todos juntos? ¿Están todos juntos? Yo le decía a Andrés, tú y yo siempre estamos juntos. Andrés, dice Juliana, nos vamos juntos. La verdad no me quiero ir todavía. Por Julián, Andrés, como ya lo dijimos, la verdad es que han hecho un gran trabajo. Tuvimos que juzgar los pequeños detalles. Es una decisión muy difícil. La deliberación ha sido muy dura, como se han dado cuenta. Fue una receta sencilla, pero complicada. No decimos mucho. Lo más sencillo a veces es lo más difícil. Espero que se lleven el aprendizaje. Fue un gusto para mí compartir con ustedes. Éramos ya los últimos. Andrés y esta servidora, que estamos en la zona de muerte, como bien dice, en peligro. Trato de levantar los ojos. No puedo. Cierro los ojos y lo que escucho es mi respiración. Me trato de calmar, pero es mucha adrenalina. Espero que me llamen a mí, que me salven a mí. Como ya saben, en la cocina de Masterchef cualquier cosa puede suceder. Por Julián, Andrés, como ya lo dijimos, la verdad es que han hecho un gran trabajo. Tuvimos que juzgar los pequeños detalles. Es una decisión muy difícil. La deliberación ha sido muy dura, como se han dado cuenta. Fue una receta sencilla, pero complicada. No decimos mucho. Lo más sencillo a veces es lo más difícil. Espero que se lleven el aprendizaje. Fue un gusto para mí compartir con ustedes. Éramos ya los últimos. Andrés y esta servidora, que estamos en la zona de muerte, como bien dice, en peligro. Trato de levantar los ojos. No puedo. Cierro los ojos y lo que escucho es mi respiración. Me trato de calmar, pero es mucha adrenalina. Espero que me llamen a mí, que me salven a mí. Como ya saben, en la cocina de Masterchef cualquier cosa puede suceder. Por primera vez... ...no habrá eliminado esta noche. Felicidades. Una nueva oportunidad. A seguir cocinando. Sor Juliana, Ingrid, Arzobispo, Andrés. Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron. Han hecho los cuatro un gran plato. Pero no esperé que de verdad lo hicieran tan bien. Eso fue un privilegio que todos tuvimos. Que nunca ha pasado en Masterchef. Pero hoy, primera vez, los chefs rompieron la regla. Se las pusimos difícil hoy. Ninguno de los cuatro nos queríamos ir y pusimos todo. O algunos detalles técnicos. Hay que tener un poco más de cuidado con el fileteo, Andrés. Tener un poco de cuidado, Sor Juliana, con los tiempos. Sobre todo, usted se adelantó un poco con la cocción del pescado. Pensamos que se le iba a secar terriblemente, pero al final quedó bien. Y a veces es bueno montar dos platos. Y así escogen el más bonito. Me da mucho gusto que ninguno de ustedes dos se va hoy a casa. La verdad no me gusta que se salven los dos. No me conviene. Si yo me quedo, uno se va y así eso me coloca más cerca de mi mitad, que es ser la primera Masterchef Latina. Bueno, pues, quítense el mandil negro. A menos que se lo quieran quedar para la siguiente eliminación de una vez. En el balcón. No le había dado valor al balcón hasta que tuve la muerte frente a frente. Y los resultados fueron maravillosos. En la vida no hay que tener miedo a las cosas. Hay que vivir día a día y esperar a lo que venga. Cambiamos la trayectoria del show un poquito. Chicos, muchísimas felicidades porque es una gran noticia. Nuestros jueces han valorado el trabajo de los participantes y por primera vez en Masterchef Latino han decidido no expulsar a nadie de la competencia. Pero el trabajo en estas cocinas continúa. La próxima semana, nueve participantes continúan luchando por el título de Masterchef Latino y comienzan a surgir alianzas inesperadas entre ellos. Yo creo que estamos vestidos de rojo porque somos el picante de la competencia. Elegir amistad sobre estrategia puede resultar un grave problema. Pero los amigos pueden resultar los más grandes rivales a la hora de enfrentar la eliminación. ¿Quién hizo eso? Yo. Y una dulce prueba resultará un trago amargo para uno de nuestros cocineros. Paso a paso vamos buscando la excelencia y esta noche nos la encontramos. Les esperamos este próximo domingo en Masterchef Latino solo por Telemundo. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Definitivamente tiene fuego. Uno. Masterchef Latino.